Nosotros vamos inmediatamente a pasar a nuestro compañero Arismendi la Antigua. Arismendi está en el mercado municipal indagando cómo anda el tema de la carne. Vamos a ver qué resultado tiene esta indagatoria de nuestro compañero Arismendi. Adelante Arismendi. Buenos días. Sí, muchísimas gracias. Asimismo es, en esta ocasión me encuentro en el mercado municipal de San Francisco de Magorís a raíz de las constantes denuncias por parte de los consumidores, los cuales han registrado una alza increíble en distintos productos. Pero en esta ocasión, uno de los productos que destacan es la carne de pollo, una de las carnes más consumidas en la geografía nacional. Y para que nos hablen cuál es la realidad, qué tanto ha aumentado este producto, vamos a conversar con un vendedor. Caballero, ¿cuál es su nombre? Manuel Maitiende. Manuel, el precio de la carne de pollo, ¿cuál aumento ha registrado en ese producto? Pues está demasiado, el precio es caro, no se está a 70 pollo, la libra. ¿A cómo se vendía anteriormente, Manuel? A 38, 40, sí. ¿Y por qué ha llegado a ese precio? No se decide que llegue a ese precio, y no se está vendiendo nada. No se está vendiendo nada. ¿Ese precio es ya la carne consumidor final o para negocios? Para no, el final. ¿Para consumidor final hace 30 pesos la libra? ¿De 35 a 70? A 70. Wow, señor. Y el aumento que ha registrado esta carne de pollo. Vamos a seguir por acá conversando. Caballero, caballero, el precio de la carne de gallina, ¿cómo está la gallina? La gallina, 60 a la libra. ¿A cómo se vendía anteriormente? A 40 pesos, pero ha subido demasiado la gallina, aquí no hay control en este gobierno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Pero por qué ha subido? A la buena del coronavirus, el diablo, que está matando a la gente. ¿Y la venta, cómo ha sido? La venta, uno busca el moreito apenas. ¿Se ha vendido más o menos ahora en esta fecha, porque los precios están altos? No, se vende, pero no es igual, está demasiado caro. Bien, señores, ahí escuchaban también, la carne de gallina ha registrado un aumento. Decía el vendedor que anteriormente se vendía a 40 pesos la libra, sin embargo, ahora se está vendiendo a 70 pesos la libra. Por acá podemos observar carne de cerdo y nosotros vamos a tratar de conversar con la persona, los vendedores de esta carne, para saber qué precio tiene la carne de cerdo. Caballeros, estamos en vivo, ¿cuál es su nombre? La carne de cerdo ha aumentado, ¿a cómo se vendía anteriormente? ¿A cómo se vendía anteriormente? Se vendía a 80 y 90, a 100 ya. A 100, a 100, a 100. Bueno, señores, ahí podían escuchar ustedes las declaraciones de las personas que hacen vida en este mercado municipal, los cuales han establecido, ¿verdad?, este aumento del precio de la carne. Decía la persona que abordamos a principio que la carne de pollo inició anteriormente, se vendía a 38 pesos, sin embargo, hoy para el consumidor final, acá en este mercado municipal de San Francisco de Macorís, se vende a 70 pesos la libra. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento, retorno con ustedes al estudio.